Fíjese usted, el día de ayer en conferencia de prensa, se da a conocer el desfile navideño aquí en Jojutla, regresa después de que no se había podido realizar por las condiciones de la ciudad, regresa, regresa, la blanca navidad, caravana navideña, seis de diciembre, la dirección de cultura de aquí de Jojutla, a cargo de Yasmín Pastrana Sánchez, anunció el regreso de este tradicional desfile navideño, un desfile muy esperado por los chicos y también por los grandes, así es que le doy detalle, seis de diciembre, seis de la tarde, salen de la tienda que está a la entrada de Jojutla, van a recorrer las principales calles, van a terminar en el Zócalo, donde se va a encender el enorme gran árbol navideño, ya está garantizada la participación de diez escuelas, clubes de motos, bicicletas, charros, dieciocho grupos culturales, y treinta y cuatro empresas que van a participar con carros alegóricos, si usted quiere, todavía puede participar, inscríbase, hay lugar, hay lugar, al terminar el recorrido se encenderá el árbol, así nos lo confirma la directora de cultura. Es el inicio de la Navidad, ¿no? Bueno, es una tradición que tenemos, no propiamente una tradición mexicana, pero creo que en estos momentos lo que requiere también Jojutla es este tipo de trabajo en el que se involucra la sociedad, en el que se haga un encendido, dos años me parece que no hubo árbol de Navidad en Jojutla, no teníamos una plaza pública a la cual podíamos ir a celebrar, a convivir, y eso es lo que estamos haciendo, generando estos espacios para la ciudadanía, y sobre todo, creo que como ciudadanos también requerimos de este tipo de eventos para enriquecer nuestra alma, para estar en paz, para generar nuestra propia seguridad, porque nosotros también depende esta seguridad del apropiarnos de los espacios públicos.